Con mucho cariño para todos aquellos corazones enamorados La Andrómeda Tropical te canta Díseñame que quiero ser todo lo que te guste Díseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Y también pon yo lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que sal de tus quiberas Felicidad Díseñame los besos que se llenen el pasaporte Para llevar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las palas Andida y buena siempre junto a mí Que yo no necesito más vengalas Y tu luz va junto a mí Díseñame Muy a tu atojo a tus caprichos Poder y vos Que te ama que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Y ahí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Díseñame Música